Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me diste en el parrandero Mi delirio las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo, y entonces ¿cuál es el pero? Suena lavanda en mi rancho, cada vez que se me antoca Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, la explosión norteña toca Yo soy como los traileros, tengo la en cada ciudad La que me quiere, la quiero, la que no puede ver igual No puedo hacer de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche, ya cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena lavanda en mi rancho, cada vez que se me antoca Me gusta dar serenazas a las muchachas hermosas Ya no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra